Foro Foro Jutu naya, minamolu, jutu naya Pero, ponga nyobunya, aninyobunya Nasiboka, wole na kunyali Naferoke, fonsege mokilinti Uarea, bukana na horomolu janjan Alame harijeki, tunayaka na olayifanka Ani man kara, minyani ilonlo manti lini Alame mubal, samandey ya bufa sultena If you're something, you'll get what you're doing If you're something, you'll get what you're doing How do you do? Have a girl. What's this? You want me to get that, come? No, I'm not serious, you got a sweet 주는 tree I understand you got a sweet speaking What do you do? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. la trama cifra la púrogan la 2 la carta por la sender ha muro sanidad en si habla lauenciaremos que el dragón es un negocio de la g Beastilingüel a la genteUNA con el negocio de la ruta en la cartera siguiente a finalizar en la cara de la сторонad de la púrgula la música que saben qué es lo que es lo que nos dice en la cara está importante como se dice por qué. en el marzo y nos vamos a hacer un consejo. A todos los que nos vamos a hacer, en cada uno a las personas que nos vamos a hacer, nos vamos a hacer y nos vamos a hacer. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Crees que has visto en la página web? ¿Has visto? Sí, no. ¿Has visto? ¿Has visto que hay un mero de la institución? ¿Hasacy sobres? Muchas gracias. Mi obedient something. ¿Topğim store? Yes, esto es todo huge. Sí, eso es todo. ¿Dónde on va Thursday? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.